Música ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ronald Yevren Salinas Este es el año que se trata de una comunidad en España ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me encuentro tan amor Me encuentro tan amor Me encuentro tan amor Donde nací y llorí Hoy Me encuentro tan amor Me encuentro tan amor Pero no, no es así, y yo quisiera regresar, pero no puedo, no me da que conmigo. No, no es así, y yo quisiera regresar, pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No estoy bien para ustedes visitas por hoy, muchas cosas de vida he escuchado. No aguantar la cauda, bueno ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hoy me encuentro lejos En el medio de mi pueblo Donde nací Hoy me encuentro lejos Extraño me cuéntelo Con la canción ¡Vamos allá! 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 Los judíos tienen mucho amarillo ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Cobó! ¡Atrice Amor, Jordi, no hay más! ¡Ahí! ¡Claro que hoy seguimos el abrazo de cumpleaños del gran amigo José María!